¡Oh! Mientras la realidad de mis sueños Yo te tomaba en tus brazos Me cañaba tus ángeles, me cañaba tus ángeles El sonido de la sangre se rompió en otro lazo No tiene culpa de nada, no tiene culpa tampoco Porque fueron las causas con la pérdida sobró Tal vez ya tú no me quieras Quizás te hayas olvidado No guardo tan bellos recuerdos De los momentos pasados Tus dedos a la leyera, tu cara y el hombre Me llevo grabado Tal vez ya tú no me quieras Quizás te hayas olvidado No guardo tan bellos recuerdos De los momentos pasados Tus dedos a la leyera, tu cara y el hombre Me llevo grabado Me duele cuando pienso en el destino A lo largo de separarnos Yo te tomaba en mis sueños Yo te tomaba en mis brazos Me cañaba tus ángeles, me cañaba tus ángeles El sonido de la palabra son que se rompieron en otro lazo No tiene culpa de nada, no tiene culpa tampoco Porque fueron las causas con la pérdida sobró Que fueron las causas con la pérdida sobró Tal vez ya tú no me quieras Quizás te hayas olvidado No guardo tan bellos recuerdos De los momentos pasados Tus dedos a la leyera, tu cara y el hombre Me llevo grabado Tal vez ya tú no me quieras Quizás te hayas olvidado No guardo tan bellos recuerdos De los momentos pasados Tus dedos a la leyera, tu cara y el hombre Me llevo grabado Y esto sigue Para gozar y bailar, bailar y gozar ¡Sensación! ¡Sensación! No guardo tan bellos, cal康 zij Y esto sigue ¡Aquí va! ¡Llegamos a todos los parejitos que están bailando! ¡Arriba! Que me lloré la gente, sin goberta en esta noche Yo canto como otras noches, y el motivo les diré Es que se encuentra pesante, y a causa de mis penales La màquilla de mi mente, no puedo arrancarla no Y es por eso que les bendito, y dejen cantarle a mi niña Y dejen cantarle a ella, solamente con canción ¡Llegamos a todos los parejitos que están bailando! ¡Llegamos a todos los parejitos que están bailando! si dentro de mi alma vive, mi alma vive. ¡Oye! ¡Y esto sigue! ¡Ande, ande! ¡Cierra la cintura! Oye, que buena sala mexicana linda, como la luz de la bollera, de flores, y todo baila de bonita la cintura, y me vea la cadena. Como rubica los amores, goza, por gracias a los de tus amores. Lleva la negra de la sangre a secar, bailaba con la noche de Atamuco, gozaba con la noche tropicana, una paisana libre de la cintura. Gozaba con la noche de la cintura, y esa mamita le quemara. Gozaba con la noche de Atamuco, y esa mamita le quemara. Gozaba con la noche de Atamuco, y esa mamita le quemara. ¡Para arriba, que estamos de fiesta, las palmas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y esto sigue! ¡Guapañoso! ¡Esa es Río! ¡Oye! ¡Qué buena está la vega y ganadita! ¡Cómo le luce la muñeca a mis flores! ¡Y cómo baila de bonita la cumbia que ya tenía la cadera! ¡Cómo le pica los amores! ¡Gosa! ¡Con esos son de tus amores! ¡Y ella! ¡La nena de la sangre azarca! ¡Aleva con la noche de Acapulco! ¡Gosa va con la noche tromigana! ¡Una paisana alegre de la cumbia! ¡Gosa va con la noche tromigada! ¡Esa manita de la cumbia! ¡Gosa va con la noche tromigana! ¡Para caminar sin privar! ¡Para cumplir! ¡No hay igual! ¡Este es un propietario! ¡Qué sabrosa está la olla hasta la noche! ¡Aleva con la sensación! ¡Y arriba San Pablo que son alegrías las piezas de la olla! ¡Arriba! ¡Esa es! ¡Aleva con la noche tromigana! ¡Cuando el río está crecido! ¡Efo que agua lleva! ¡Ay, Dios mío! ¡Aleva con la noche tromigana! ¡Aleva con la noche tromigana! ¡Fal��, el río está crecido! ¡Porque está lloviendo! ¡Y si se le nota ruido! ¡Porque abra! ¡Aleva con la noche tromigana! Y si me veo friquito, ¿por qué están siguiendo? No me mate el corazón, no dejes que yo muera El corazóncito mío, deja más y te duerme No te tomas como el río, no se pone en repente No te tomas como el río, no se pone en repente Y la que me da de olvidarme a mí, que yo olvido primero Y la que me da de olvidarme a mí, que yo olvido primero Cuando el río es un besito, ¿por qué están siguiendo? No te tomas como el río, no se pone en repente Y si me veo friquito, ¿por qué están siguiendo? No me mate el corazón, no dejes que muera Y si me veo friquito, ¿por qué están siguiendo? No me mate el corazón, no dejes que yo muera No me mate la生活, no se pone en jamás Por si me han hecho mal No me hat tapas como el río, no se pone en repente No te voy a olvidar de aquí, tu olvido primero, y nadie voy a olvidar de aquí, tu olvido primero. Así me parece a mí, los hombres me matan. No haya como peor, de capos ajenos, puse como miel, el amor del huevo, yo me subirá, suave en sus narizias, que nos vayas al andar, y le hacía su risa, ella es mi amor, ella es mi amor, ella es mi ilusión, ella es mi pasión. Es el gozano, mi bailado, con su sensación, ella es mi amor, ella es mi amor, ella es mi amor, ella es mi ilusión, ella es mi pasión. Ella es mi amor, ella es mi amor, ella es mi amor, ella es mi ilusión, ella es mi pasión. Y ahora aquí a la mal, arriba, poma, 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 showa, 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 showa. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!